Desde que arrancamos siempre las paritarias municipales son complejas, pero bueno, creo que es importante que podamos tener un buen diálogo, que podamos sentarnos en una mesa para poder avanzar, más cuando se habla del salario de los trabajadores y trabajadoras municipales. La oferta del Ejecutivo, por ahí ya muchos otros colegas tuyos de los medios la han dado a conocer también, es de un 15%. Y bueno, obviamente nosotros siempre tratamos de ser respetuosos de cada propuesta, digamos en ese sentido, pero también buscar el consenso en los delegados y delegadas que tenemos los sectores. Entonces, el día de ayer nos juntamos con los delegados, así que bueno, no se ve con malos ojos, obviamente, teniendo el contexto económico que estamos viviendo. Así que bueno, lo seguiremos analizando, seguimos negociando, lo importante es que hay un buen diálogo y eso es importante para que podamos avanzar, porque creo que se trata de una negociación salarial. También hablamos de los pases a planta, que es importante, tenemos muchos compañeros que en esta situación son los más vulnerables y los más precarizados, me parece que es importante que podamos avanzar en eso también. Así que bueno, seguimos dialogando, digamos, y obviamente los compañeros delegados, el día de ayer nosotros hicimos conocer la propuesta, ellos por esta cuestión de también respetar el tema de bioseguridad, digamos, podamos comentarle a los compañeros las áreas, la propuesta y bueno, obviamente, seguramente la semana siguiente tendremos otra reunión en la cual ellos nos traerán, digamos, la moción y lo que opina cada compañero y compañera de los sectores. Así que bueno, seguimos en eso y creo que ojalá que ellos quede que sobre la mesa, sobre el diálogo, apostar al diálogo para que podamos avanzar en una mejora para los trabajadores. ¿Este 15% sería a partir de cuándo y cómo sería, cómo estaría repartiendo? Se habla de un 15 y bueno, también se tiró la propuesta de un 5 para el mes de enero, el 15 a partir de septiembre. Recordarle por ahí a los vecinos, vecina, nosotros este año recibimos únicamente un 10%, que era del año pasado. Claro, ese 10 lo habían negociado en el 2019. Era del 2019 ese 10% que lo logramos cobrar recién en febrero de este año, entonces, por ende, este año nosotros no hemos recibido aumentos salariales, eso hay que dejarlo claro, cuando pasó esta situación atípica de la pandemia, nosotros nos llamó al Ejecutivo, entendimos el contexto, nos pidieron un respiro, nosotros se lo dimos, fuimos racionales, bueno, hoy estamos discutiendo esto. Lo importante, como te digo, hay buen diálogo y es importante que se pueda avanzar, porque bueno, creo que los trabajadores y trabajadoras municipales nos merecemos tener una mejora y bueno, obviamente seguir trabajando en muchos otros puntos que a veces se tratan sobre la mesa y que se trata de también comentarle a los delegados y delegadas para que puedan comentarlo en sus sectores y charlarlo con los compañeros y las compañeras. ¿Y del pase a planta de qué cantidad estaríamos hablando? Nosotros hablamos de un... no hablamos de cupo en realidad, eso que es claro, claro, como hablamos de 40 pases a planta, creo que hay muchos compañeros que hace años que vienen contratados y que también se merecen tener una estabilidad, no solamente porque obviamente que la situación lo amerita, sino que también que tienen familia, necesitan estabilidad laboral, obra social, que hoy es importante. Así que bueno, creo que venimos laburando bien, es importante buscar el consenso, agradecer a todos los compañeros y compañeras delegadas que en los sectores están llevando sus asambleas, están llevando la voz del gremio, porque bueno, entendemos este contexto, ojalá que podamos solucionarlo sobre la vía del diálogo, creo que es lo mejor.